Y tenemos a Gustavo Galino en desayuno. Estamos contigo, Lu. Gracias, gracias. Cuca, como siempre, los martes, Gustavo Galino. ¿Cómo andas? Todo bien. ¿Todo bien? Bien, ahora con ganas de comer asado de tira. Ay, sí, la verdad que se veía, ¿no? Me voy para allá, me parece. Nos vamos para allá, después de la columna. Bueno, Gustavo, decíamos hoy, ¿no? Día Internacional del Internauta. ¿Cuánto ha pasado? ¿Cuánto ha avanzado la tecnología? 31 años después del lanzamiento de la primera página web, que nos parece hoy algo tan lejano que forma parte de nuestras vidas cotidianas, pero ¿cuánto ha cambiado el mundo? Totalmente. Y nosotros somos, los que estamos acá, seguramente, todos internautas. Y en el mundo, ¿no? ¿Cuánta gente se transformó, de alguna manera, en este, digamos, en esta forma de comunicación y en esta rutina que tenemos muchas veces de muchas horas de conexión? De vivir, te diría. Sí, sí. Es parte de nuestra vida de múltiples maneras en una cantidad de aspectos. Y, bueno, este día viene, de alguna manera, no solamente a recordar esos inicios, que es algo de lo cual vamos a comentar algunas cosas que son curiosidades y cosas interesantes para que tengan en cuenta, sino también ver, bueno, qué pasa en el hoy, en el presente y en el futuro, cuáles son los principales desafíos que presenta no solamente la comunidad y quienes están, de alguna manera, detrás del mundo de la triple W, sino también, bueno, los usuarios, los gobiernos, todos los actores que están involucrados en este proceso que, como decíamos, es absolutamente transversal en nuestra vida. Bien, arrancamos estos datitos básicos, pero que está bien interesante repasar. ¿Cómo definimos a un internauta? Bien, por las dudas, como noción general, ¿no? El internauta tiene que ser una persona que tenga no solamente un acceso al mundo del internet, como lo conocemos, y de las aplicaciones, y de todos los usos de estar conectados online, sino también, bueno, una cierta continuidad y unos ciertos conocimientos básicos. Eso es lo que te transforma, de alguna manera, en internauta. No hay ningún certificado, no hay nada que nos pueda decir si somos o no, pero casi que para nosotros, en Uruguay, sobre todo, estamos muy habituados a sentirnos y a considerarnos, prácticamente, la población entera internauta, gracias a, bueno, la enorme conectividad. Pero en el mundo no es tan así todavía, ¿no? Y eso es un dato que me interesaba también contarles, compararles un contexto general, porque, bueno, en el mundo, seis de cada diez personas son internautas, lo cual es un número importante, pero que también demuestra... Sí, sí que podría haber sido más. Sin duda que sí, y sin duda que en los próximos años, a través de una cantidad de proyectos y de cosas que están sucediendo, es probable que ese número vaya creciendo de una forma mucho más rápida. Pensemos que en 30 años pasamos del comienzo en el cual apenas un 1% de la población en los primeros años podía acceder a la red, y hoy, bueno, seis de cada diez, pero sigue siendo un número que potencialmente tiene para crecer, y después de ese número, de esos seis internautas de cada diez, nueve utilizan, nueve cada diez utilizan lo que son las redes sociales, con lo cual el uso de internet, el uso de la red está muy, pero muy vinculado al uso de las redes sociales, que siguen siendo, por supuesto, la gran preferencia. Bien. ¿Y cuáles son los principales desafíos de la triple W para el día de hoy, después de todo este camino recorrido? Bien. Sí, y sobre todo el principal desafío, tomando en cuenta cómo fue creada la red. Y eso es una cosa que quiero hacer como un par de comentarios, porque cuando Tim Berners-Lee, que es este, bueno, ingeniero inglés, que fue el que la creó, que lo hizo básicamente porque tenía la necesidad de poder darle a distintas organizaciones que se estaban intercomunicando, en un internet que ya existía, de hecho, la red ya estaba, buscar una manera de unificar criterios para que todos pudieran acceder al mismo tipo de información. Lo que era en aquel momento una especie de catálogo. Eso fue el inicio de internet. Por si alguno no lo tenía de repente claro, era la necesidad de poder poner dentro del mismo lugar un montón de archivos, de documentos y de cosas que estaban en distintos sistemas. Ordenarlos. Exacto, y en computadoras que leían lenguajes distintos y darles a todos un único protocolo, un único lenguaje, o por lo menos una serie de lenguajes y protocolos que fueran bastante estándar. Eso, así nació internet. Mejor dicho, la triple W, que es distinto a internet. Y esos navegadores que hoy conocemos y que hoy están tan extendidos y que nos permiten entrar a cualquier sitio web, bueno, de alguna manera tuvieron el punto de inicio ahí. Cuando pensaron en esa red, pensaron en una red abierta, una red pública, una red libre. Y eso se ha mantenido en el tiempo. Es quizás el único aspecto que hoy podríamos decir, como por lo menos del punto de vista del concepto, del punto de vista de la visión, es el único gran ítem que se ha mantenido. Después en el resto, esa visión de los fundadores ha cambiado mucho y por eso los desafíos que vamos a comentarles ahora. Sí, los desafíos y repasando, mayoritariamente están vinculados al tema de seguridad. ¿Cuántas veces hablamos de seguridad, hablamos de estar pendiente justamente de la dirección de ese link, de ese correo, de cosas? ¿Cuánto ahí hay de transparencia y de seguridad? Sí, porque lo que sucede es que la red ha crecido tanto, es tan inmensa, inabarcable, de miles de millones de sitios, de espacios, de lugares, de servidores, que hace que el contralor, que las medidas de seguridad, que las posibles restricciones sean realmente un desafío gigantesco y que es una red que está descentralizada. Es importante también tener en cuenta esto, como decíamos, la red abierta, la red pública, la red libre, bueno, tiene que ver con eso, tiene que ver con que no hay un organismo o ni siquiera varios organismos que puedan de alguna manera darle una regulación, sino que eso tiene que ser una orientación mucho más general, que depende de muchísimos más esfuerzos, sobre todo en conjunto, para poder, como decías vos, otorgarle a los usuarios muchas más garantías. En definitiva, el primer desafío es ese. Cómo nosotros usuarios internautas nos enfrentamos a una red que nos ofrece garantías básicas para poder tener un uso no solamente seguro, sino también confiable, ¿no? Entonces, por ahí sigue habiendo una enorme necesidad y un enorme desafío que, como decía, no depende de un solo gobierno ni de una sola organización, sino que depende de esfuerzos que son conglomerados y que tienen que dar lugar a una nueva solución. Bien, Gustavo, ¿otra de los desafíos tiene que ver con la regulación de la publicidad y de la propaganda en general? Sí, eso es un enorme desafío, ¿por qué? Porque con las redes sociales y con las nuevas plataformas o no tan nuevas, lo que ha sucedido es que ha quedado un camino abierto y muchos vacíos legales para la propagación de contenidos de política o de publicidad o de una mezcla de ambas que lo que hacen es muchas veces llevar un discurso distorsionado, un discurso maniqueo, un discurso que, como decía, está totalmente ausente de control y no solamente de control sino de reglas básicas que es quizás algo incluso previo al tema del control. Sabemos lo peligroso que puede llegar a ser para un lado o para el otro el manejo de información de forma masiva. Y eso se ha transformado en algo muy peligroso, ha estado en las campañas políticas al nivel más alto, ha estado... Trump en el ojo de la tormenta. Ese es un gran ejemplo en procesos sociales, en revueltas, en conflictos muy complejos. Está la guerra, ¿no? Entonces, en todos estos procesos el internet, el mundo de la red ha tenido una presencia y una participación y en muchos casos se está comprobando que no ha sido positiva. Entonces, ahí hay un desafío también de cómo se pueden dar reglas mucho más claras y marcos de actuación que permitan mucho más seguridad para quienes están de alguna manera involucrados. Por último, para cerrar el perfil también del internauta de nosotros, de los que estamos del otro lado, también ha cambiado muchísimo. Tenemos mucha más información, tenemos muchas más necesidades. Buscás desde una receta de cocina hasta información para el colegio, no sé, cualquier cosa, ¿no? Sí, y ahí está la gran responsabilidad de las empresas, de quienes de alguna manera están detrás de las grandes plataformas, que son quienes tienen que de alguna manera dar mucha más cuenta sobre cómo trabajan esos algoritmos, sobre cómo nosotros encontramos información y esa información tiene ciertas, por lo menos, mínimos estándares y cuestiones que las hagan más fiables, ¿no? Entonces, ahí hay una cosa que para mí va en dos líneas. Por un lado, está la parte de la legislación, lo que decíamos, darle un marco jurídico mucho más fuerte para que las empresas se adapten mucho más a lo que, por lo menos, el sistema legal se les está de alguna manera exigiendo. ¿Por qué? Bueno, porque esto va a permitir de alguna manera que no haya excesos como los que hemos visto o no haya sesgos como los que hemos visto aún cuando hablamos de cosas que no tienen que ver con la manipulación, pero sí con determinadas orientaciones que para el usuario pueden ser muy importantes porque si yo busco determinada cosa y, bueno, lo que me aparece es una cosa y no la otra, ahí esos sesgos hay que tener también en cuenta cómo se dan. Muy bien, Gustavo, como siempre un placer, muchísimas gracias. Dale, el placer es mío. Hasta la semana que viene. Dale, nos vemos.